El atletismo es uno de los deportes más favoritos de muchos niños del municipio de San Francisco Menéndez y lo practican junto a su entrenador Carlos Carrero, quien lleva varios años enseñando este tipo de deporte a sus alumnos. Bueno, con los pequeños estamos haciendo, siempre es la rama del atletismo, pero a esto se le llama aquí de atleti, que es atletismo para niños. Ya con los más grandes, pues ya vamos entrando a un entrenamiento más fuerte, porque ellos ya compiten en diferentes pruebas. Más que todo yo tengo acá pruebas de medio fondo, donde meto a mis atletas. Para don Carlos es muy satisfactorio el saber que algunos de sus alumnos han obtenido medallas a nivel centroamericano. Acá Wendy ganó plata el año pasado en la Campo Traviesa. Gustavo, que ya no está, que se retiró, ganó una de 12 y una de oro el año pasado en Costa Rica. Tatiana, que también ya no está porque está en la universidad, ganó sus cinco medallas en centroamericano. Y aparte de ella, pues hemos tenido por seis años seleccionados nacionales. Y hoy con este grupo de niños, pues estamos ya trabajando para que en unos dos, tres años, pues ellos también puedan formar parte de una selección nacional. Aunque en octubre también hay un campeonato de aquí de atleti, donde ellos podrían clasificarse para el centroamericano, que va a ser aquí en El Salvador. Ahorita estamos realizando unas actividades de saltos deportivos. ¿Qué te parecen esas actividades? Muy buenas para la salud. Saltos, carreras y otros ejercicios. Es de esta manera como estos pequeños con mucha energía y entusiasmo practican este tipo de deporte con el sueño de, en un futuro, poder ganar también una medalla. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda.